Venezuela, información en directo, de inmediato, nos trasladamos a la República Federativa de Brasil, nos conectamos de inmediato con la señal de nuestro canal hermano Telesur. La comunidad andina de naciones, el tratado de cooperación amazónica, Mercosur, ilustran ese regionalismo que quiere unirse y que ofrece diversas propuestas. El registro especial, la actuación de los presidentes que entendieron la importancia de la integración para consolidar las democracias. En el siglo XXI decidimos unir toda la región de América del Sur. A pesar de que vivimos en el mismo continente, fue necesario esperar casi 200 años de vida política y de independencia para abandonar la indiferencia. Pero no impidieron que otros países tengan su idea de futuro y para construir una confianza mutua entre todos nosotros. Hicimos un largo camino con la iniciativa para integrar la infraestructura regional suramericana y convergimos en Mercosur y en la comunidad andina. Chile, Guayana y Surinam también se comprometieron en este esfuerzo que estábamos haciendo. Hicimos varios trabajos con la formación de la comunidad suramericana de naciones, que fue el resultado de la reunión de líderes en Cusco en el año 2004. Después hubo varias reuniones anuales de jefes de Estado que, entre otros marcos, tuvo en el año 2005 en Cochabamba y en el año 2007 también. Pero apenas era un pequeño esfuerzo que se hacía. Después de varias cumbres en la isla de Margarita, en Venezuela, decidimos finalmente crear una organización que tuviese una porcionalidad jurídica, sede y su propia secretaría. El 23 de mayo del 2008, cuando constituimos UNASUR, aquí en este mismo Palacio de Itamaraty avanzamos en la institucionalidad y en nuestra relación con otras instancias, en varias cumbres de presidentes. Y también con el Parlamento suramericanos. Y también hicimos 12 consejos sectoriales para enfrentar nuevos desafíos. Por más de 10 años, UNASUR logró que nos diésemos mejor, consolidamos nuestros lazos a través de un amplio marco político que mejoraba las diferencias, que le firmaba asperezas y permitía identificar... ...de implementar... ...infraestructura... ...infraestructura... ...esta intención... ...nos permitió abrir una robusta área de libre comercio, cuyas cifras alcanzaron valores récord de 124 millones de dólares en el año 2012. ...y un valor... ...agregado en servicios y tecnología también. Conjugamos crecimiento económico con la distribución de las riquezas. ...nosas históricas desigualdades... redujimos las desigualdades y avanzamos para combatir a la pobreza. Según FAO, América del Sur redujo en dos décadas de 15% a 5% su población que era víctima de hambre. UNASUR fue efectiva para resolver controversias entre países de la región, sobre todo en el crisis de Colombia, Ecuador y en el conflicto separatista boliviano. Obtuvimos resultados muy buenos para reducir la deforestación y cualquier tipo de delito transnacional. Estimulamos la cooperación para que miles de suramericanos pudiesen tener productos y reducir el hambre. Ayudamos a varios países a definir un perfil de relación externo e interno en América del Sur. Hicimos formidables esfuerzos para evitar el colonialismo que estaba enmarcada en grandes formas de violencia. No resolvimos nuestros problemas, pero lo intentamos y tratamos de no ignorarlos. Y decidimos hacer eso cooperando entre todos nosotros. En América del Sur, en nuestra América del Sur, tenemos una referencia geográfica que se volvió una realidad política. Lamentablemente, esos avanzos se interrumpieron en los últimos años. En Brasil, con un gobierno que negaba los derechos, atentó contra los derechos de su propia población, rompió con los principios que rigen nuestra política externa y cerró las puertas a la historia. Nuestro país apostó a aislarse del mundo y del entorno que tiene. Esa postura fue decisiva para apartarnos de países y de los grandes temas que marcaron el día a día de nuestros ciudadanos. En la región dejamos que las ideologías nos dividiesen e interrumpiesen los esfuerzos de integración. No abandonamos los canales de diálogo y los mecanismos de cooperación. Y de esa forma, todos perdimos. Señoras y señores, estoy convencido de que necesitamos reavivar nuestro compromiso con la integración de América del Sur. Cuando asumí la presidencia el primero de enero de este año, América del Sur se volvió el centro de la acción diplomática brasileña. Por eso, los invité a todos a la reunión de hoy, que continuará en la próxima cumbre de los países de Amazonia. Los elementos que nos unen están por encima de las divisiones ideológicas. Desde los Andes al Caribe hasta la Patagonia, somos un vasto continente bañado por dos océanos. Somos una entidad humana, histórica y cultural, económica y comercial, que tiene necesidades y esperanzas comunes. Las recientes elecciones en Colombia, Chile, Bolivia, Brasil y Paraguay demostraron que llegó la democracia a nuestra región. Fueron escutriños marcados por la participación popular y la amplia libertad de expresión. La integración de América del Sur depende de esos sentimientos, depende de ser una misma comunidad. Tenemos una historia de resistencia forjada en las luchas de independencia y en el combate a las dictaduras. Compartimos una cultura que vibra y expresiones artísticas que van desde la música hasta la literatura. Incluso en el fútbol, un deporte que aprendimos a amar, incluso siendo niños. Es posible de esa forma acabar con las rivalidades y alcanzar algo que era impensable en el pasado. Que los brasileños estuviesen a favor de Argentina al final de la Copa Mundial de Qatar. La candidatura conjunta de Uruguay, Paraguay, Chile y Argentina para que fuese la sede de la Copa del Mundo de 2030. Quizás sea la expresión más grande de la identidad suramericana que está siendo construida para nuestra capacidad de cooperar para una Copa del Mundo. Y para nuestras propias fronteras incluso, queridos presidentes, si oigamos los primeros pasos para retomar el diálogo como región, el contexto que enfrentamos, es incluso más desafiante de lo que fue en el pasado. Los gobernantes globales enfrentan de severas dificultades para ofrecer respuestas justificadas a los problemas que viven nuestros ciudadanos. Nuestros países fueron uno de los más afectados por la pandemia de COVID-19. Las muertes, el sufrimiento humano y el costo económico dejaron profundas marcas en la población. La crisis sanitaria provocó desigualdades y provocó nuevas injusticias. Los científicos lo dicen, que el ritmo actual de emisiones nos llevará a una crisis climática sin precedentes y que todo el planeta ya está sintiendo sus impactos. La falta de acción colectiva afecta nuestra capacidad para contener el aumento de la temperatura global. Sabemos que lo que está ocurriendo en Amazonas tendrá efectos en la Cuenca del Plata. Con la Organización Mundial del Comercio, el multilateralismo está retrocediendo y crea posturas que dividen los países, limitando nuestras acciones. Todos sufrimos las consecuencias de la guerra. El conflicto en Ucrania diversificó el comercio de energía y provocó la volatilidad de los precios de los alimentos, empeorando nuestras condiciones de vida. Cuando las cadenas de suplementos globales se vieron afectadas por este conjunto de factores, nuestras carencias de infraestructura y nuestras vulnerabilidades externas quedaron expuestas. La región dejó de crecer, aumentó el desempleo y la inflación subió. Algunos de los principales problemas de la década pasado continúan en este tiempo. En Brasil recibió ataques a las instituciones democráticas, incluso a las sedes de los poderes constitucionales, lo que fue una síntesis de la violencia de los grupos extremistas que se evalan de las plataformas digitales para promover las campañas de desinformación y el discurso de odio. Frente a todos estos cambios y desafíos, ¿qué papel tenemos para América del Sur? Ningún país podrá enfrentar los problemas y las meazas actuales de manera aislada. Tenemos que actuar unidos para conseguir superar esas diferencias y problemas. Nuestra región tiene victorias sólidas para enfrentar este mundo en estos años. Nuestros países en estos años tendrán que llegar a 4 mil trillones de dólares el PIB y juntos somos la quinta economía global con una población de más de 450 millones de habitantes. Construimos un importante mercado de consumo. Poseemos el mayor y el más variado potencial energético del mundo. Si tomamos en cuenta las reservas de petróleos y gas, los biocombutibles, la hidroelectricidad, la energía eólica, solar y el hidrógeno verde. Somos grandes proveedores y diversificados proveedores de alimentos. Contamos con más de un tercio de las reservas de agua dulce del mundo. Tenemos una biodiversidad riquísima que incluso no la conocemos muy bien. Tenemos un conjunto de minerales incluidos aquellos como el lichio y el cobalto que son esenciales para los proyectos industriales de la última generación. Somos una región pacífica sin armas de destrucción masiva en la cual los litigios se rigen por la vía diplomática. En los próximos años vamos a ser la sede de los principales gobiernos globales con una cooperación económica pacífica en Perú. Tenemos la reunión de los BRICS y la reunión del clima de Brasil. Pero queremos llegar a esos espacios unidos como interlocutores que son confiables y que estamos apoyados por todos. Queridos amigos y amigas. Entre las muchas cosas que aprendí en la política es que el mandato presidencial es mucho más corto de lo que parece. No tenemos tiempo para perderlo. América del Sur tiene frente así una vez más la oportunidad de tomar el camino de la unión. Y no tenemos que comenzar de cero. Unasur es un patrimonio colectivo. Recordemos que está en vigor. Siete países todavía son miembros plenos. Es importante retomar ese proceso de construcción. Pero debemos hacerlo críticamente y ver que no funcionó para poder resolver esos problemas. Necesitamos mecanismos de coordinación que sean flexibles, que confirmen la agilidad y la ejecución de las iniciativas. Nuestras decisiones tendrán legitimidad si las tomamos y son implementadas de forma democrática. Pero las reglas del consenso podrían estar restringidas apenas para que las partes administrativas rigen nuestras actividades. Si tenemos un error, debemos involucrar a la sociedad civil, a los académicos y parlamentarios para que den consistencia a estos esfuerzos. Los procesos se construyen debatiéndose de abajo hacia arriba o no serán viables y serán un fracaso. En este sentido y sin perjudicar otras propuestas que discutiremos a lo largo del día de hoy, sugiero consideración de ustedes. Las siguientes iniciativas, colocar la parte regional al servicio del movimiento económico social, moviendo el Banco del Sur y el BNDES y el Fonplata. Profundizar nuestra identidad de América del Sur, también el área monetaria, con el mecanismo de compensación más eficiente y la creación de una unidad de referencia común para el comercio, reduciendo la dependencia de monedas extrarregionales. Implementando iniciativas de convergencia regulativa, facilitando los trámites, democratizando procedimientos de exportación e importación de bienes. Ampliar los mecanismos de cooperación de última generación que involucren servicios de inversión, comercio, electrónica y política que sean competitivas. Actualizar la cartera de proyectos del proyecto suramericano de infraestructura y planificación corte plan. Reforzando la última modalidad y priorizando el acto impacto para la integración física y digital, efectivamente en las regiones que sean fronterizas. Desarrollar acciones coordinadas para enfrentar el cambio climático, reactivar el Instituto Suramericano de Gobierno de Salud, que nos permitirá dotar medidas para ampliar las vacunas, fortalecer nuestro complejo industrial de salud y expandir la atención a las poblaciones más vulnerables de los pueblos indígenas. Lanzar la discusión sobre la constitución de un mercado de América del Sur de Energía, que asegure los suplementos y la eficiencia en el uso de los recursos, la estabilidad jurídica, precios justos y la justicia social y ambiental. Crear programas de movilidad regional para los estudiantes, investigadores y profesores de la educación superior. Una cosa que fue tan importante en la consolidación de la Unión Europea. Retomar la cooperación en el área de defensa para dotar a la región con una mayor capacidad de formación y entrenamiento. En el intercambio de experiencias y conocimientos en materia de industrias, militar y de doctrinas y políticas de defensa. Finalmente, no tenemos ningún prejuicio sobre el futuro que podremos adoptar. Queremos dialogar y conocer la opinión de todos ustedes y nosotros. Estoy personalmente convencido de la necesidad de que haya un foro que nos permita discutir fluidamente y con regularidad para orientar la actuación de nuestros países para el fortalecimiento de la integración en varias de sus dimensiones. Pienso que es esencial la creación de un grupo de alto nivel con representantes personales de cada presidente para dar continuación al trabajo de reflexión. Con base en lo que decidamos hoy, este grupo tendrá 120 días para presentar un mapa que será el camino para la integración de América del Sur. Señoras y señores, compañeros y compañeras, Mientras estemos, no estemos unidos, no haremos de América Latina un continente desarrollado con todo su potencial. La integración tiene que ser un objetivo permanente de todos nosotros. Necesitamos dejar unas raíces fuertes para las futuras generaciones. Sería pagar un precio elevado, además de que desperdiciaríamos el mundo que ya construimos en conjunto. Quiero terminar mis palabras mencionando dos compañeros que trabajaron incansablemente en nuestra región. Aprendimos con el querido Marco Aurelio García, un intelectual y dirigente del partido Los Trabajadores, que murió en el 2017, el cual decía, la política no es el fin último, sino la construcción humana sobre condiciones históricas dadas. La integración se hará respetando la diferencia porque no hay otro espacio para la homogeneidad de la asunción. Y concluyo diciendo, para ofreciendo al embajador Samuel Guimarães, quien fue el secretario general de Itamaraty, necesitamos evitar pasar 500 años más en la periferia. Las condiciones humanas y materiales para nuestro desarrollo soberano está en nuestras manos. Muchas gracias. Presidentes sudamericanos se reúnen este 30 de mayo en Brasil. Convocados por Luis Ignacio Lula da Silva buscan reforzar la integración y revalorizar. Bien, con estas palabras da inicio oficialmente el presidente de la República Federativa de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, este encuentro de presidentes de los pueblos de América del Sur. Rescataba, en sus palabras, por supuesto, todos los acuerdos alcanzados durante la UNASUR, pero también recordaba cómo esos acuerdos se vieron fracturados durante la llegada de gobiernos de derecha a los países de la región. Rescataba también e informaba cómo, de lo que salga de esta importante reunión de jefes de Estado y de gobierno, todos los países que estarán participando, que están participando ya el día de hoy, 11 países son los que están presidentes, son 11 los que están, 12 países en total. Tendrán 120 días para lograr todo lo que es un acuerdo para la integración regional. Importante lo que se está viviendo en estos momentos en la República Federativa de Brasil, por supuesto, dice presente el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, como parte de todo lo que es su apoyo por parte del Estado venezolano, lo que es la integración de los países de América del Sur. También lo decía el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, cómo su país se vio gravemente afectado durante la pandemia de la COVID-19. Estaremos bien atentos a todo lo que surja a propósito de este tema y por supuesto lo estaremos compartiendo a través de nuestras pantallas. Por el momento despedimos este avance. Gracias.